En esta ocasión nos encontramos con el presidente del fútbol deportivo Chile Obrero, con Marcos Oliva. ¿No Marcos Olivares? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, a la persona de la gran sensación. Un gusto saludarlo una vez más. Sube que ganaron todo lo que es el puntaje general, una moza linda con el trofeo. Cuenten un poquito los títulos que sacaron este año. Bueno, es un trajo muy fuerte, muy sacrificado. Sacamos campeón en infantil B, segundo lugar en infantil A, juvenil campeón, tercera edición, segundo lugar, segundo lugar en segunda edición y tercer lugar en primera. Pues entonces, muy bueno lo que sucedió el fútbol deportivo Chile Obrero, que es solamente la aventura, esperando que terminara. ¿Y el campeonato ya después de la edición? Sí, bueno, ha sido un año muy redondo. Este año pasamos con nuestras cuatro ediciones también en el campeonato de la altura. Estamos jugando semifinales. Así que ojalá que nos vaya muy bien también en este campeonato. Gracias. 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 Gracias.